Con estilo y mucho sentimiento Con la guitarra del maestro Abdel Camana La voz de Annalisa Ortiz Como en casa, con cariño a Martín Maurito Artínigo, muchas gracias Una vez más, voy a perder un cariño ¡Ay, qué dolor! Una vez más, están llorando mis ojos por el amor Dime señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para llorar? Dime señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para sufrir? ¡Esa! Una vez más, estoy tomando de pena por el amor Una vez más, la gente me llama borracho ¡Ay, qué dolor! Dime señor, dime por qué ¿Por qué destino es injusto en el amor? Dime señor, dime por qué ¿Por qué me diste la vida para llorar? ¡Otra vez voy a llorar por tu culpa mentirosa! ¡Ale, escuchamos Abdel! ¡Ale, escuchamos Abdel! A todos los huancas, anquinos, con cariño Todos los anquachinos también A Purimac también A Purimac Una vez más, voy al perder un cariño ¡Ay, qué dolor! Una vez más están llorando mis ojos por el amor Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para llorar Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir Una vez más estoy tomando de pena por el amor Una vez más la gente me llama por rato y yo por el amor Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para llorar Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir Una vez más voy a llorar Otra vez voy a perder tu cariño Una vez más voy a perder un cariño Una vez más están llorando mis ojos por el amor Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para llorar Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir Una vez más voy a perder un cariño Una vez más estoy tomando de pena por el amor Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir Dime señor, dime por qué, por qué la vida es injusta en el amor Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir Dime chiquita de qué falle, para qué me hagas tanto llorar Por qué me dejas, por qué te vas, por qué me hagas tanto sufrir Dime chiquita de qué falle, para qué me hagas tanto llorar Abdel Cabana, Annalisa Ortiz Vamos Raulito Arquínigo Con cariño Y nos vamos Ancai Vamos Abdelito Cabana Esa guitarra Vamos Vamos Yurvi López Melodías del canto Esto dice, única más Salud Salud Raulito Vamos Moisés Ataipoma Pablito Quispe Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias!